¡Hola! Aquí Infinite 87 y hoy os traigo el capítulo 40. ¡Empecemos! Se durmieron rápido. Como esperaba, no hay nada mejor que los efectos de la píldora soñar despierto. El tío de los tatuajes parece que ha drogado a Jin y a Mubun. ¡Jao Mubun! Del grupo de comerciantes de Dragon Blanco. No es tan importante. ¿Es el chico del equipaje? ¿Sirviente? El hombre que persigo es este, Jin. Escuché que es un tipo peculiar con mucho culto. No se sabe mucho acerca de él, ya que apareció de la nada. ¿Está respaldado por alguien? Estoy confundido en cuanto a por qué no hay nada cerca de él. ¿Realmente está con el grupo de comerciantes de Dragon Blanco solo para encontrar a alguien? ¿No hay información sobre sus artes marciales, estatus, social, edad o cualquier cosa en general? ¿En serio? ¿Quién demonios eres tú? Echemos un vistazo más de cerca. ¡Oh! La espada está brillando. Echando humo rosa. Violeta, más bien. ¿Esa es su espada? ¡Uh! Lo está embrujando, ¿no? ¡Mierda! ¿Qué ocurrió? ¡Bajé la guardia! Pensar que bajaría la guardia, aunque no ha pasado mucho tiempo desde que empecé a experimentar el mundo del Munin, aún tengo un camino por recorrer. Tienes que concentrarte, Jin Mungon. ¿Eh? Así que fue él. ¡Uf! Cómo me está encantando la espada. Lo que acaba de hacer la espada es embrujarlo y alertar al prota. ¡Cómo me encanta! Espera, ¿está poseído por el aura del Snowflower? No se está moviendo. Fuiste tú quien me hizo reco... Recom... Recombrar el sentido, Snowflower. En realidad eres una espada embrujada. ¡Buah! Cómo me encanta la... La maldita espada. Espera un segundo. Él tiene el mismo ki que el dueño de la taberna. Quizá está usando el arte de la transformación, pero incluso si bajé la guardia, debería ser capaz de distinguir un arte de transformación sólo con mi sentido del ki. Pero, ¿cómo es que tampoco puede detectar un rastro de la píldora para dormir en nuestra comida? Entonces, definitivamente es un maestro marcial. En cualquier caso, ¿quién demonios eres tú? Yo soy un miembro de la luna oscura, una organización secreta que es experta en infiltración y recolección de información. La luna escondida. Yo soy Chun-In de la división más alta, el rango cielo. ¡Hostia! Hasta le dice información y todo gracias a la espada. ¡Qué bueno! La líder de la sucursal de Sechun, de la luna oscura Megol, Ryun, me ordenó observar a un hombre llamado Jin y encontrar información relacionada a él. ¡Ah! Esto es debido al ki embrujado. ¿Por qué está respondiendo a mis preguntas? Pues, sinceramente, es la mejor espada del mundo. Hace un montón de cosas la espada. La luna oscura Megol, Ryun. Ya veo, entonces, vamos a ver cuánto sabe la luna oscura. En la ciudad de Gomyun, algunas personas fueron despedazadas. ¿Sabes algo sobre este incidente? Hace unos días, unas personas locas empezaron a aparecer en la ciudad de Gomyun. Ellos perdieron completamente la cabeza y eran mucho más fuertes que los seres humanos, promedio. Tampoco podían diferenciar entre amigos y familiares, mientras destrozaban a todos. La Alianza Central Celestial y la Sexta de Puños Rotos determinaron que la causa de su locura es la de un tipo especial de veneno y convocó a los mejores miembros de la familia Ta. Alguien se propuso esparcir ese veneno y son los que están detrás de las desapariciones en la provincia de Uma. Actualmente, la luna oscura está viendo este incidente desde múltiples ángulos y... En serio, la espada es mi favorita en este manga. Hace casi de todo. Solo le faltaría... Ponerse en forma humana. En un cuerpo. ¿Qué demonios ocurrió? Chuin, de la luna oscura, división de la luna escondida y rango cielo, ¿por qué no tenemos una charla? Espera, ¿qué? ¿Cómo sabe todo eso? No puedo recordar ni una sola cosa después de que agarré su espada. Todo fue revelado a este hombre. ¿Qué demonios ocurrió conmigo? ¡Ah, estoy muy jodido! ¿Qué me hiciste? Mis secretos fueron revelados. Soy la desgracia para las lunas escondidas. Después de matarte, me suicidaré. Solo la muerte espiará mis pecados. Eh, para, para. Tranquilicémonos. ¿Estás seguro de que no te arrepentías de esa decisión? Soy miembro de las lunas escondidas. Nunca me arrepentiré de mis acciones. ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Mugun, despierta! ¡Hermano Mayor! ¡Oh, estás despierto! ¿Cómo te sientes? Estoy bien, pero... ¿Qué demonios ocurrió aquí? ¡Ah! ¿De dónde salió un monstruo como tú? ¡Tierra, dance, bastardo! ¡Los ha traicionado! ¡Se ha pasado al bando ganador! ¡Oh! ¡No puedo creer que esté en este lamentable estado! ¡Apresúrate y mátame, demonio! Ni siquiera tengo que matarte yo mismo ahora que tus secretos me fueron revelados. ¿Qué crees que hará la luna oscura si lo descubre? Si eso ocurre, estoy seguro que tú probablemente tratarás de suicidarte de nuevo. Sin embargo, no tienes que hacer eso. A pesar de que la luna oscura quiere saber más acerca de mí, no deseo saber nada acerca de la luna oscura. Solo hay una cosa que quiero saber. Las personas que desaparecieron en la provincia de Humán quiero saber quién está detrás de todo esto. ¿Qué estás insinuando? Ven con nosotros. Si puedes hacer eso, te dejaré reunir toda la información que quieras de mí. Pero a cambio tendrás que decirme todo lo que sepas sobre las personas desaparecidas. Hasta que averigüemos todo lo que queramos saber uno del otro, ¿por qué no formamos una alianza? ¿Qué te parece eso? A mí no me parece mal, la verdad. Eso o que muera. Está loquísimo, ¿no? Así que este es el hombre que se volvió loco. Sí, eso es correcto. Solamente fuimos capaces de capturarlo con la ayuda de maestros. Parece un zombie, ¿no? O algo parecido. Antes de que perdiera completamente la cabeza, fue capaz de decirnos su identidad. Aparentemente es un informante de la Brigada de Hierro. Oh, qué pena. Este no lo hemos conocido solo en este capítulo. Poco ha durado. Debo regresar con el líder John y decirle ¡Ah! Aún no hemos confirmado si ese es el caso. Pero, ¿cuál es su opinión sobre esto, Mayortan? Este no es el típico caso de locura. Estos síntomas parecen ser similares a la rabia. Esta de... 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 de Fistuki. En cualquier caso, parece que tendré que echar un vistazo más de cerca. ¿Será capaz de ponerlo a dormir? Ya le hemos inyectado algunos sedantes en su sangre, pero no puede tener ningún efecto. Si los sedamos no funcionan. Entonces, eso quiere decir que sus venas están distorsionadas. ¿Realmente es causado por veneno? ¿Realmente es causado por un veneno? Por alguna bebida, cualquiera sabe. De acuerdo, por favor, retroceda un poco, Generalim. Este es un veneno extraído de las raíces de sangre en las islas del sur. No solo reduce la sed de sangre, sino también ralentiza el cerebro. Es un excelente sedante para poner a las personas a dormir. Efectivo, ¿eh? Ahora usaré mis artes venenosas, así que por favor quédese allí, Generalim. Sin reacción, eso significa que no es un veneno basado en un animal. ¿Cómo descubrió eso? El veneno que estoy usando solo reacciona a los venenos basados en un animal. Verá, los venenos se pueden dividir en tres categorías. Hay venenos basados en animales, venenos basados en plantas y por último venenos basados en minerales. ¡Ajá! Hay una reacción al veneno basado en minerales. ¡Qué bueno que es! Por eso le llaman el mil venenos. Que controla todos los venenos. ¡Ojo! Como se esperaba del Mayortán, el poseedor de los diez mil venenos. Pues mira, sin quererlo y desearlo, ahí está. ¡Ajá! Hay una reacción del veneno basado en minerales. ¡Ojo! Como se esperaba del Mayortán, el poseedor de los diez mil venenos. Pero espera, hay algo raro sobre esto. ¿Se va a descontrolar la madre la cosa? ¡Ajá! Hay una reacción al veneno basado en minerales. ¡Ojo! Como se esperaba del Mayortán, el poseedor de los diez mil venenos. Pero espera, hay algo raro sobre esto. ¡Uy! Se va a descontrolar la cosa, ¿no? Sí. ¡Ajá! ¡No lo hagas! ¡Mierdo! ¡Ajá! ¡Ahora suéltalo! ¡Ajá! ¡No debes matarlo! ¡Por favor! ¡Salga del camino, joven señorita! ¡Bastardo! Tío, ¿estás bien? Afortunadamente no se han dañado. En cualquier caso, incluso si está envenenado por veneno basado en minerales, sus síntomas son muy extremos. ¿Está herido en algún lugar, Mayortán? Los venenos basados en minerales normalmente drenan la vida de las personas afectadas y las lleva a una muerte lenta. Sin embargo, nunca había un caso donde este veneno fuera capaz de incrementar explosivamente la fuerza de un ser humano y también la causé caer aún más en las profilidades de la locura. ¡Espere! ¿Eh? ¿Él murió? Uf, se ha desangrado. Tengo que admitir fue un poco rudo con él pero no pareciera que fue usted el que causó su muerte. Fue debido al repentino incremento de su fuerza que sus órganos inteiros no fueron capaces de soportar. En cualquier caso llevemos el cuerpo a otro lugar y hagamos una investigación exhaustiva. Incluso si me lleva toda la noche haré cualquier cosa que pueda para encontrar el origen de este misterio. Pero debo advertirle algo increíblemente grande está sucediendo. ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo en este lugar? ¡Tan, tan, tan! Mi chinfitis hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!